¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Manuta! ¡Pasa! ¡No me quede! ¡Max! ¡Max! ¡Puedes salir! ¡No es suficiente dinero para comprar comida! ¡Tendrás que conseguir trabajo! ¿Dónde? ¡Ahí afuera no hay nada! ¿Soborna a alguien? ¿Con qué? ¿Con mi cuerpo? Creo que moriremos de hambre. Y tienes que ser mayor de 18. Ve con los oficiales. Dales esto. ¡Shunek! No, 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 no. No puedo hacer eso, ¿no? Era de mi madre. Acéptalo. Debes cambiarlo. Me lo dio antes de morir. Debes usarlo para salvarnos. Mi padre tiene más en el gueto. Ve a verlo. Toma lo que tenga para comprar comida. Está viviendo con otra familia, ¿no es así, Shunek? Hay un niño. Su madre murió. Si hay alguna forma, me gustaría sacarlo de ahí. ¿Entiendes que esconder judío se castiga con la muerte? No solo eres tú, es Elena. Sí, lo he pensado. Y no hay opción. Y si van a matarme por esconder a cuatro, ¿qué me maten por esconder a ocho?